¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya tela! Maricielo Pajares sufre un grave accidente. Es atropellada por un coche y tiene que ser hospitalizada de urgencias. En Vaya Tela les contamos qué ha pasado y cómo se encuentra la hija de Andrés Pajares. Ya sabemos por qué Isabel Pantoja ha dicho sí a que se emita una serie de su vida, el dinero. ¿Quieren saber cuánto va a ganar la tonadillera por este documental? Ya le hemos visto su cara, ya la conocemos. Hoy vamos a escucharla por primera vez. En Vaya Tela las primeras declaraciones de Tana Rivera, la hija de Francisco y Eugenia. La reina Leticia vuelve a deslumbrar al mundo en los premios Princesa de Asturias, pero no es lo más importante para ella. Su abuela, Menchu, de 90 años, le dio una sorpresa que no se podía imaginar. ¿Quieren verla? ¡Vaya tela! Muy buenas tardes, Andalucía. Seguimos todavía muy impactados por el modelazo que lució la reina Leticia en los premios Princesa de Asturias. Pero el que más sabe de verdad de todos los modelitos reales es Sergio Morante. Muy buenas tardes. ¡Ay, la mociña era muy guapo! La mociña era muy guapo. ¿Qué te ha pasado la boca? ¿Dónde está tú el fin de semana? Porque como los reyes han estado en Asturias, patria querida, y nos hemos enterado de que han estado hablando en Bable, pues yo he estado practicando en Bable. En Barbie, en Barbie. En Barbie no, en Bable. ¡Ay, que le gusta a ella contarlo todo! Bueno, vamos con el modelo de la reina. Con el modelito que otra vez ha optado por su otro Felipe. Sí, ha copiado un poco la silueta del traje que se colocó para el concierto de la noche antes, porque era estrecho de aquí, ancho de abajo, con vuelo. Que el vuelo le trajo un problemilla a la reina, porque llevaba dentro un cancán, el cancán al salir del coche se quedó un poco desorientado, pero iba guapa. Eso sí, oriental total, manguita japonesa y bordado oriental. Así que la primavera que viene nos vemos todos como muy nipones. Bueno, y como viene siendo habitual, después de los premios Princesa de Asturias, pues llega el Pueblo Ejemplar. Ahí es donde yo he aprendido Bable. Ahí es donde él ha aprendido. ¿Y qué pasa? Que la hemos visto en el Pueblo Ejemplar, maternal y divertida. Y divertida. Pues sí, han estado muy divertidos porque ellos han hecho una espicha. ¿Eso qué? Eso es en Bable, una fiesta tradicional asturiana en la que se degusta sidriña. Señores, a partir de mañana este programa lo presentamos en Bable. Y además, porque eso está muy bien, porque disfrutamos de la zolicha. Bueno, y no sé lo que es zolicha, a ver si luego nos lo traduce todo Sergio. Pero lo más bonito es la sorpresa o sorpresiña o no sé cómo se dirán Bable que ha recibido Leticia, ¿verdad? Atención, muy poca gente se dio cuenta. Entre el público escondida estaba la abuela de doña Leticia. ¿Quieren ver lo que hizo? Como cada año, los reyes visitan la localidad asturiana que recibe el reconocimiento como pueblo ejemplar. En este caso, recaía en Poreño, una aldea del consejo de Villaviciosa. Es el momento donde vemos a doña Leticia, más cercana, más cariñosa... Y más maternal que nunca. Y según cuentan los vecinos, hablando en Bable, la lengua de su Asturias natal. Pero entre saludo y saludo, una mano muy familiar. La de Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina. El rey es el primero que se da cuenta de su presencia y posteriormente es doña Leticia quien se acerca. La abuela, nieta y abuela, abrazadas con cariño. Minutos después, coincidieron en el almuerzo popular, donde degustaron platos de la tierra. Fabada, bollinos preñaos o pastel de calabacín ecológico, que para eso están en pleno campo. La visita a Poreño puso el broche de oro al fin de semana más asturiano, que reviven los reyes cada año. El viernes por la tarde presidían la entrega de los premios Princesa de Asturias, sin Leonor, que todavía es muy pequeña. Junto a la reina Sofía, don Felipe y doña Leticia recorrieron en coche Oviedo, hasta la llegada al Teatro Clara Campoamor. A la salida, pudimos ver con detalle cómo iban vestidos. La reina emérita, muy en su línea, con traje de chaqueta crema bordado. Su nuera volvió a confiar en Felipe Varela para esta pasarela tan particular. Vestido blanco de vuelo, en yorget de seda bordado en hilo y cristal negro, con claras influencias asiáticas. Lucía, pulsera de brillantes, perteneciente al joyero real, y pendientes de brillantes negros, concretamente 423. Sí, 423. El rey Felipe eligió una corbata verde, un color vinculado con la corona por su acrónimo, Viva el Rey de España. Ya en la gala los vimos muy sonrientes cuando les Luthier subieron al escenario a recoger su galardón. Y emocionados cuando los All Black agradecieron su premio con su jaca. Al final la gala acabó con el himno y otro detalle espontáneo. Don Felipe y doña Leticia cantando bajito la letra de Asturias, patria querida. Hace unos días le mostrábamos las primeras imágenes del documental sobre la vida de Isabel Pantoja. Pues bien, ya vamos conociendo más detallitos y también se los vamos contando. Ese documental que solucionará o al menos supondrá un impulso para la economía de la tonadillera. A ver, en un primer momento se habló de que no se iba a contar nada negativo acerca de Isabel. Pero parece ser que al final sí que se hablarán de algunos momentos un tanto controvertidos. Yo soy esa, aquella y la que los demás quieran. Pero aquí, de todas las Isabeles, solamente hay una. Así comienza el vídeo promocional del documental que narrará la vida de Isabel Pantoja. Una serie de 13 capítulos que reflotará sin duda la economía de la tonadillera. La cosa está muy mala, muy mala, muy mala. Pero va a dejar de estarlo. Simplemente por aceptar el proyecto y haber grabado el tráiler, la cantante ya ha cobrado más de 100.000 euros. Pero la cosa no se queda ahí. Isabel recibirá el 20% de todas las ganancias. Vamos, que si la serie va como se espera, la tonadillera podría embolsarse un millón de euros. Toma, Toma. Pero el tema económico no es el único detalle que hemos conocido de este documental. También nos hemos quedado sorprendidos al enterarnos que Pantoja ha querido que su vida se cuente sin dulcificaciones. Vamos, sin censuras. Se tratará la muerte de Paquirri, su relación con Julián Muñoz y hasta su paso por la cárcel. Una vida de trabajo. Hombre, por supuesto, también se contará su vida sobre el escenario. Pero aún está sin desvelar la incógnita más importante. ¿Quién interpretará a Isabel Pantoja? Según leemos en la prensa, hay varias actrices de primer nivel interesadas en el papel. Pero ojo, porque no solo habrá una protagonista. Los productores de la serie lo confirman así. Habrá cinco o seis Isabeles en función de las distintas épocas. Como ven, los detalles llegan poquito a poco. Aunque para conocerlos todos parece que habrá que esperar. Aún no se ha comenzado a grabar. El documental está todavía en fase de investigación y no verá la luz hasta 2019. Pero tranquilos, el tiempo vuela. Y no se preocupen porque nosotros les iremos informando de todo lo que se vaya sabiendo de Así Fue. El documental sobre la vida de Isabel Pantoja. Maricielo Pajares sufre un grave accidente. Es atropellada por un coche y tiene que ser hospitalizada de urgencias. En Vaya Tela les contamos qué ha pasado y cómo se encuentra la hija de Andrés Pajares. Vaya Tela. El último movimiento de Bustamante para desvincularse de Ares Teixido. A ver, les explico un poquito de esto. El cantante ha ofrecido un concierto este fin de semana en San Pedro de Alcántara. Donde se ha mostrado muy cariñoso con todos sus seguidores. Pero lo más curioso de todo esto es que entre tema y tema iba lanzando mensajes. Sí, sí. Iba diciendo cosas como, por ejemplo, punto y aparte. Y claro, a nosotros nos resultan mensajes misteriosos. Y cada uno ha hecho una interpretación sobre ellos. David Bustamante reaparece a lo grande en San Pedro de Alcántara en un concierto muy especial. Porque, según palabras del cantante, supone un punto y aparte en su vida. Pero esto es, digamos, un punto y aparte para seguir con los proyectos. Hoy se termina aquí, tú, amor de los dos. Y qué mejor lugar que este contato que no lleva. El cantante elige la localidad malagueña para poner fin a casi dos años de su gira Amor de los Dos. Y las ovaciones y aplausos de su entregado público fueron constantes. El cantabro demuestra que se crece en el escenario donde no se limita a cantar y bailar. David aprovecha el momento para lanzar mensajes de lo más enigmático. Cada canción nos llevará a aquel verano, a aquel invierno, a aquel momento donde nos conocimos, donde nos enamoramos, donde quisimos estar por siempre juntos. Gustamante es consciente del momento que atraviesa, donde todo lo que hace y dice tiene repercusión en los medios. Cuando se percata que un cámara está grabando el concierto, David le mira fijamente y deja atónitos a los asistentes. Bueno, pues a ver si sacan la verdad del cariño y de... El público ovaciona a su ídolo, que se viene arriba, y continúa su espectáculo derrochando energía. La misma que pone para evitar cualquier especulación sobre su supuesta relación con Areste Isidó. El último movimiento de Gustamante para desvincularse de Areste Isidó. El cantante está cansado de que le relacionen sentimentalmente con la presentadora catalana y ha tomado una drástica decisión. La ha dejado de seguir en Instagram. Pero bueno, no quiero generar polémica. Te dedican falsas baladas. Ella, sin embargo, no le guarda rencor por este desaire y aún le sigue en esta red social. Centra su energía en la obra de teatro que interpreta y que la tiene de lo más ocupada. Voy a trabajar, chicos. Trabajo tampoco le falta a Paula Echevarría. La todavía esposa de Gustamante atraviesa por un momento muy dulce en lo profesional. Con nuevos proyectos que le tienen muy ilusionada e incluso le obligan a cambiar de look. La actriz luce flequillo para su papel en una película en la que comparte protagonismo con Maribel Verdú y Antonio Resines. Y que se rueda en Bilbao. Muy contenta, muy contenta. Pero siempre que puede se escapa con su hija Daniela. Con quien ha estado el fin de semana descansando en Galicia. Amor de madre, se me cae la baba. Queda claro que trabajo no les falta a los protagonistas de ese curioso triángulo. Aunque las incógnitas sobre sus relaciones siguen en el aire. Vaya susto nos ha dado Maricielo Pajares, la hija pequeña de Andrés Pajares. 12 puntos en la cabeza tras sufrir un atropello. Pero a pesar de lo aparatoso del accidente, ella se lo toma con buen humor porque ha ido relatando su evolución en las redes sociales. Ha estado ingresada todo el fin de semana. Vamos a ver cómo se encuentra ahora. Menudo susto nos ha dado Maricielo Pajares. La hija del conocido humorista está en casa recuperándose de las heridas y contusiones que ha sufrido en un accidente. Maricielo Pajares atropellada por un coche en Barcelona. Pubis roto, 12 puntos en la cabeza y contusiones en brazos y piernas. Ese es el balance del atropello sufrido por Maricielo Pajares el pasado viernes. La actriz y modelo se lo ha tomado con sentido del humor y ella misma ha ido relatando todo lo sucedido en sus redes sociales. Pues ayer me peleé con un coche y parece que ganó él. Me atropellaron, pero estoy bien. Pubis roto, 12 puntos en la cabeza y quemazones de asfalto hasta en el carnet de identidad. Pero hey, contenta de poder contarlo. Maricielo Pajares ha vuelto a nacer. La hija de Andrés Pajares y Chonchi Alonso vive desde hace un tiempo en Barcelona por motivos laborales. Ha estado un día y medio hospitalizada y ya está en casa recuperándose. A casita. No podré andar bien en un par de meses, pero me han dicho que cuando lo tolere puedo apoyar un pie y andar con muletas. Maricielo, de 41 años, es la hija pequeña del conocido humorista. Padre e hija tienen una estrecha relación, como vimos hace dos años, cuando Maricielo sufrió una trombosis en la yugular y su padre la acompaña en varias ocasiones al médico. Desde Vallatela le deseamos a Maricielo Pajares una pronta recuperación. Irene Rosales presume de embarazo. Ha estado en Málaga en la inauguración de un establecimiento comercial y ha aprovechado para destacar ese momento tan maravilloso que vive ahora mismo junto a su marido, junto a Kiko Rivera. Y es que acaban de cumplir un añito de casados y ella ha hecho balance. Ay, no hay mayor regalo que la familia. El mejor regalo que me ha dado la vida, mi bonita familia. Irene Rosales presume de su marido y de su hija. A solo tres meses de dar la bienvenida a su segundo retoño, la nuera de Isabel Pantoja y Kiko Rivera viven una historia de amor de cuento. La pareja acaba de cumplir su primer año de casados y el balance es claro. ¿Es verdad que ha sido un año estupendo? Todo es bonito. Todo es bonito. Un año que ha dado para mucho, en el que el matrimonio no ha perdido el tiempo, como el gran propósito de Kiko Rivera, el de perder peso. Y vaya si lo está consiguiendo. La verdad que sí, que hacía falta por su salud y poco a poco está perdiendo unos kilitos y está yendo muy bien. En este año también hemos visto a los hermanos Rivera más unidos que nunca. El hijo de la tonadillera ha lanzado un nuevo trabajo musical. A Irene Rosales no paran de llegarle compromisos laborales y ahora vive en la dulce espera del segundo hijo en común para la pareja. Mira, seis meses ya que acabo de cumplir y muy bien, con mi barriguita que va creciendo poco a poco y la verdad es súper cómoda. Es un momento tan bonito... Es muy bonito. ...que si se tienen que separar unos días por motivos laborales, a Kiko le resulta muy difícil. Os voy a echar mucho de menos, Irene y a mi hija, también a mi hijo mayor, amigos y resto de la familia. Pero ya saben lo que dicen, que no hay felicidad completa. Kiko Rivera condenado por incumplimiento de contrato. El hijo de Isabel Pantoja deberá hacer frente a una sanción de casi 2.500 euros por no acudir a una actuación que tenía prevista en Fuerteventura en 2015. Pero al margen de este bache en el que podía ser su gran año, Kiko sentía la vida más que nunca. Bueno, le estábamos deseando la fiesta que Eugenia Martínez de Irujo le ha organizado a su hija Cayetana por su 18 cumpleaños. Les vamos a dar todos los detalles, no se preocupen, pero es que lo que más nos ha llamado la atención y más nos ha impactado de todas estas fiestas han sido las primeras declaraciones de Tana, como le llaman sus amigos, en su mayoría de edad. Ojalá, ojalá, vice Cayetana. ¿Qué será eso? ¿Qué tanto desea? ¿Querrá parecerse a alguien? ¿Querrá ser de mayor? No sé. Bueno, vamos a desvelarlo en el vídeo. Fuimos testigos de su nacimiento, de su bautizo, también de su primera feria, de cuando pisó el albero de una plaza de toros. Hemos disfrutado de sus pasiones, de su primer posado, de su primera aparición pública. Y ahora, por fin, tenemos las primeras palabras de Cayetana Rivera Martínez de Irujo. Bueno, felicidades lo primero, Tana, ¿cómo lo llevas? Gracias. Educada y bastante tímida, así se ha mostrado Tana en su primer cara a cara con los reporteros, ante la atenta mirada, eso sí, de Eugenia, una mamá un tanto preocupada. Ha sido tu primer concierto ya con la mayoría de edad, un poquito abrumada, a lo mejor. ¿Con la inscripción? ¿La tenéis que cuidar? Está un poco tímida, claro que la vamos a cuidar. Gracias. Con que tengas la mitad de arte que tenía tu abuela, con eso ya nos conformamos. Que al final vas a hacer una fiesta por todo lo alto, dicen. No, no va a haber... Estaría muy bien, esos 18... La fiesta materna de la que tenemos todos los detalles. Cenaron en un conocido restaurante de Madrid y seguidamente continuaron en una discoteca del barrio de Salamanca. A la divertida pandilla se unió Fernando Martínez de Irujo, que a juzgar por estas fotos se lo pasó de maravilla. Y como en toda fiesta de cumpleaños que se precie, no podía faltar la tarta. En la suya ponía felicidades Tana y estaba coronada por 18 velas. Pues bien, esta superfiesta fue el motivo principal por el que Eugenia y Cayetana abandonaban Sevilla después de haber pasado unos días junto a Narcís Rebollo, a quien vemos, por cierto, saliendo de dueñas como a uno más de la familia de Alba. Y es allí donde a Eugenia le entra la nostalgia. Le vienen a la mente demasiados recuerdos que no duda en compartir con sus seguidores de las redes sociales. Y hablando del pasado y de la familia, parece que Eugenia no quiere hablar más del supuesto enfado con su ex marido y padre de su hija, Francisco Rivera, por el ya famoso posado en las revistas. Yo creo que ya lo que tenía que aclararlo, ¿verdad? Aclara eso y también un detalle importante. No va a hablar más de ella porque, según cuentan algunos medios, la duquesa de Montoro prefiere que su hija pase desapercibida, algo que por el momento parece bastante difícil. Cayetana Rivera acapara todos los flashes. Es el personaje del momento. Por eso Eugenia insiste. Pero somos muy buenos, ¿eh? Eso quiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Tus deseos son órdenes. En Vaya Tela ya la queremos. Gracias, Jora. Me acaba de decir que le encanta esta sección. Me gusta de las redes. A ver, ¿por qué? Porque es que nos gusta enterarnos de todo. Así podemos conocer a través de las redes sociales el día a día de los famosos. Sí, llámame cotilla un poquito. Bueno, ¿y a quién conocemos hoy o qué día a día conocemos hoy? Pues hoy, claro, hoy tenemos dos protagonistas de éxito, cantantes son David Bisbal y Manuel Carrasco. Claro, cada uno de una punta de Andalucía. De Andalucía, di que sí. Bueno, pues ellos, no sé si sabes que se han ido de gira a Latinoamérica. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que ellos están muy acostumbrados, están con sus chicas, están muy enamorados del Mudeinan Abolum y de Rosana Stanetti. Y ellas a ellos también, porque ellas están muy liadas con sus compromisos profesionales, pero sacan tiempo para las cositas del amor. Sí, vamos a verlo. Detrás de los artistas hay personas normales. Manuel Carrasco y David Bisbal nos muestran siempre que pueden su día a día a través de las redes sociales. Manuel va a la procesión de su pueblo. Bisbal hace submarinismo. Uno se va a andar por el campo y otro hace amigos en el paseo marítimo. Pero claro, luego vienen los compromisos profesionales y hay que decirle adiós a la rutina y también a las novias. Hoy, en Me Gusta de las Redes, Bisbal y Manuel Carrasco se van de gira. Me Gusta de las Redes, 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 Me Gusta de las Redes. Los dos cantantes han comenzado su gira latinoamericana. Manuel Carrasco, camino de la capital argentina. Y Bisbal... Hola amigos, ¿qué tal estáis? Todavía estamos en México. Allí también hay que ensayar. Aunque si es con Juan Luis Guerra, todo es más llevadero. Y luego vienen los conciertos, donde la gente le regala su cariño. Pero claro, sus chicas están lejos y Almudena Navalón parece que no lo lleva del todo bien. Echando de menos a My Love. ¡Ay, que sale el sol! ¡Ah, no, morriña otra vez! Y Rosana Zanetti, siempre que puede, habla con su Bisbal por videollamada. Aunque ella también se consuela con sus perritos. ¡Me vea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, mira que es dura la vida del cantante! Pero la de sus chicas, que se quedan aquí sobrellevando la distancia, tampoco es fácil. ¡Ánimo chicos, que pronto acaba! La reina del rock dejó los escenarios hace ocho años, se casó con su novio y encontró su retiro en Suiza. Pero ahora reaparece por sorpresa el motivo, un musical sobre su vida en Londres. Y que lo interpretará la que ella misma considera que es su sucesora. Flores blancas, luces encendidas y expectación, porque una estrella de la música reaparece. Es ella, la incombustible Tina Turner. A sus 77 años vuelve a pisar un escenario para presentar a su seguidora, a Adriana Warren, la actriz que la va a encarnar en un musical sobre su vida, que el año que viene se estrenará en Londres. Tina está encantada con su sucesora. Basta ver su reacción al escucharla cantar uno de sus temas. Pero, ¿qué ha sido en este tiempo de la reina del rock? Desde los años 50, Tina es una estrella mundial. Ostenta el récord de haber vendido más de 200 millones de discos. Su voz tan particular y la fuerza que transmite sus actuaciones fueron sus señas de identidad. Una fortaleza que surge de la tragedia. Su vida estuvo marcada por su tormentoso divorcio de Ike, pareja artística y sentimental. En su biografía, Tina desvela los terribles episodios de maltrato que sufrió en sus 16 años de matrimonio. En 1984, la industria de la música la recupera y Tina sabe colocarse en lo más alto, en la música y en el cine. Madre de dos hijos en 1985 coincide en una cena con el productor musical alemán Erwin Bach, 16 años menor que ella, y allí surgió el amor. Una relación que culmina en 2013 con una boda muy peculiar. Tina y Erwin viven su amor en Suiza. Se ha nacionalizado de ese país y dice que es feliz en Europa, renunciando a la ciudadanía norteamericana. Desde ese momento, verla en público ha sido una tarea muy difícil, hasta ahora. Tina se había negado siempre en Rotundo a cantar en público, y eso que su adiós fue una gira que la llevó por todo el planeta para alegría y tristeza de sus fans. Desea haber tenido más de una imitadora, alguna que otra alumna ventajada, ahora es cuando Tina encuentra su repuesto. Al menos para un musical, porque ella sigue siendo única. Lucía Soler ya está por aquí preparada para traernos la última hora de la redacción, Lucía, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como tú sabes, en la última semana hemos estado muy preocupados por el estado de salud de Chiquito de la Calzada, que tuvo que ser ingresado, después de sufrir una caída en su casa. La caída de Roma, como él dijo. Eso es. Bueno, después nosotros también dimos la información de que ya había recibido el alta. Sí. Pero mucha atención, Reyes, porque hoy, en exclusiva en Vallatela, tenemos las primeras imágenes y primeras declaraciones de Chiquito de la Calzada, que él mismo nos cuenta cómo se encuentra. Bueno, pues vamos a escucharlo. A ver, Chiquito. Bueno, ¿cómo te encuentras, Chiquito? Hombre, me encuentro bien. De pensar que estoy con los amigos y estoy en el Chinita, como me lo ha dicho antes, pues extraordinario, es verdad. ¿Te acuerdas de lo que te pasó el otro día en la casa? No, no me acuerdo nada. De verdad que no me acuerdo nada. Dicen que era porque no comías, ¿no estás comiendo bien? No, no me convencí, pero como poco, yo como poco, no decía. ¿Y por qué, Chiquito, que no tienes hambre? No, no, no me entregan nada de comer, para poner. Me quedo con el bocadillo, con las tapas o la tortilla de papa, lo que sea. Y no me la como, fíjate. Ahora estoy comiendo los platos fuertes de esos. Sí. Ahora te están cuidando bien, ¿no? Bueno, ya te cuidaban de antes. Hombre, me cuidaba siempre aquí más, cuidaba obviamente. Bueno, ¿y cómo te está recibiendo la gente? Porque según nos han contado, dices que has recibido numerosas muestras de cariño y que no te dejan apenas aquí ni siquiera comer con la falta que te haces, ¿verdad? Y es verdad, es verdad. Lleva rato lo que estás diciendo. Y esperemos que sigas bien, que estés recuperado, que estés de nuevo contento, con tu humor. Sí, gracias. Y que tú lo aumentes, que tú hables de eso. Como vemos, podemos decir que se encuentra bien y nosotros que nos alegramos y que comas, por favor, ¿vale? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Le voy a echar valor, le voy a echar valor. Hay que echarle valor, claro que sí. Oye, yo lo he visto muy bien de aspecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. El ánimo es lo único que un poquito es chiquito. A veces cuesta, pero hay que intentar para arriba. Hay que levantarse y darle caso a Elena. Hay que comer, ¿vale? Bueno, vamos a irnos ahora a escuchar. ¡Ay, qué te gusta a ti el barrio! El barrio que presenta las costuras del alma a su nuevo trabajo, que estará disponible ya a partir de este mismo viernes 27 de octubre. Lo acompañamos con unas imágenes del Festival de Cine de Valladolid. ¡Ay, mira qué guapa! Entre otras, han pasado por ahí Paz Vega o Marisa Paredes. ¡Ay, qué loco me vio volver! Yo me enamoré más Ay, yo me enamoré una vez Y tengo por entendido Que loco me vio volver Yo me enamoré más Ay, yo me enamoré una vez Y tengo por entendido Que loco me vio volver No me enamoré más A ver quién es el listo que me dice a mí Cómo se cose un alma que era de cristal Cuando la soledad te la partió un pedazo Pues tenemos muchas cositas preparadas para ustedes, muchas más, pero tendrán que esperarse a las nueve y media de la noche, en Váyate la noche, entonces se las contaremos. Ahora nos vamos con la tarde aquí y ahora. Juan y medio Eva Ruiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Reyes? Pues nada, de lunes, con alegría y energía. Pues sí, señor, sí, señor, que queda toda la semana. Efectivamente, te mandamos un beso. Otro muy grande para vosotros. Hasta la noche. Gracias, que me has copiado.